¿Qué es Banderilla? Aquí en Banderilla y bueno que mejor este momento que hacerlo en la duela de la cancha municipal de Banderilla, vamos a llevar a cabo nuestra liga a partir del 9 de junio, domingo 9 de junio está marcado en la convocatoria y bueno lo que traemos como idea es mejorar las condiciones de este torneo, la organización y por qué no decirlo así la premiación. Que puedan todos meter su equipo, hay primera, segunda y tercera fuerza en tanto rama varonil como femenil.